Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de NBA Basket Lover presentado por Endesa. Hoy un número jugosito, bonito, 34. Estamos en una etapa dulce de números porque venimos el 32, el 33 con todo lo que hay. El 35 creo que a algunos se nos ocurriría también y en el 34 te viene muy fácil a la mente. Muchísimos. Mira, Shaquille O'Neal… Has dicho antes, Shaquille O'Neal que Paul Peirce. Pensaba que dirías Paul Peirce. Lo dejo para el final. Charles Barclay incluso en alguna de sus etapas. Podemos poner a Kimo Lajuan, el mejor pivot que yo he visto nunca. Aquí tendríamos un debate. Paul Peirce… Tobias Harris actualmente. All-Star, ya veremos. Tiene papeleños. Yo para mí sí. ¿Has votado ya o no? Hemos entrado en 2019, ya llevamos más de un tercio de temporada. Oye, esta temporada de momento, ¿qué os parece? O sea, es la temporada de… Si tuvierais que rellenar ese hueco, es la temporada de… Yo creo que es la temporada de más gente que puede ocupar esa frase de los últimos años. La más abierta, ¿verdad? Sí, la más abierta. ¿Es la temporada de Antetokounmpo? Sí. ¿Es la temporada de Kawai en los Raptors? Sí. ¿Es la temporada de Doncic? Por supuesto. ¿Es la temporada de los secundarios inesperados? Sí, lo dijimos. Denver. Denver, Milwaukee, Clippers, Indiana. Están con los mejores récords, equipos que nunca hubiéramos… Hace tres meses no hubiéramos dicho. Hablando de jugadores que habéis dicho Giannis, Kawaii Leonard actualmente… ¿Quién debe ser el MVP? Lo hemos comentado antes. Davies. Davies, tú. Sigue reforzando por Davies. Ojo con Davies. Siempre Davies. Que está promediando 28 puntos, 10 rebotes, cada noche anotando, anotando, reboteando, pero su equipo va perdiendo. El tema es el equipo. Ojo no sea, lo digo yo, su última temporada como Pelicans. Ya veremos. Podría ser. Podría ser. Yo creo que Antetokounmpo ahora mismo, que siempre tenemos el debate de si ya veremos si aguanta. Yo creo que si hoy se acabara la NBA, se lo darían a él. Seguramente sí. Si los Bucks se acaban arriba en el este… En el momento que creamos esto, creo que están primeros. Sí, sí, sí. Pero vamos a hablar de la barba, ¿no? James Harden. Es que la barba ha dicho, en declaraciones en Estados Unidos, Harden ha dicho que él necesita… No quiere, ¿eh? Necesita. Necesita un segundo MVP consecutivo. Ah, bueno, pues nada, si lo necesita, si lo daña. Es lo que ha dicho. Y está a un nivel muy alto. Ha tenido una racha de 10 partidos, en los que nueve han sido victorias, que ha pasado los 40 puntos, cosa que solo Jordan y Kobe Bryant consiguieron, con lo cual está a un nivel muy alto. Y ha dicho Charles Barkley, una frase con la que estoy de acuerdo, y ya sabéis que es muy difícil estar de acuerdo con Barkley a veces, pero ha dicho que es el jugador ideal para estas normas, para las normas que tenemos. Sí, cierto, eso iba a decir. Eso del step back y tal. Y hablando de James Harden, atención con este dato, es el único jugador de toda la historia que en una racha de 10 partidos ha conseguido anotar 408 puntos, 89 asistencias y 68 rebotes. Ningún otro, ni nadie. Es que, mira, viendo a Harden, lo he visto últimamente, y da esa sensación, a ver si me sé explicar bien, la misma sensación que daba Jordan, ahora que decías que esa racha solo la tenías Jordan, Jordan parecía imparable, pero a Jordan le daba, o sea, imparable tipo, lo abrazabas, lo tirabas al suelo y la metía igual, ¿no? Y Harden, con estas normas, con este baloncesto de hoy en día, parece imparable. O sea, yo me pongo… ¿Cómo lo defiendes? O sea, ¿cómo lo defiendes? ¿Lo ves lo que va a hacer? Dices, ¿qué va a hacer eso? Va a ir para adelante, luego para atrás, va a tirar. Si llegas temprano, es falta, te meten los tres tiros libres y si no llegas, mete el triple. Una breve pregunta. A nivel ofensivo, ¿quién es mejor? ¿Durán o James Harden? Sé que has hecho esa pregunta. A mí este debate me gusta mucho, ¿eh? Es complicado. Es muy complicado y yo voté Kevin Durán a tu pregunta y te lo digo ahora. Yo no sé qué votar, yo no sé qué votar. Voté Kevin Durán, pero la verdad es que si lo restringes al aspecto ofensivo, yo creo que es muy difícil encontrar uno mejor que Harden. Y James Harden, espectacular, pero ¿qué me decís de Josef Nurkic, el interior de Portland? Bueno, hemos hecho un cambio ahí, ojo. Se convirtió. No, no, no. El espectador está claro. No, no. Atención, atención. James Harden, estamos hablando de la grandeza, pero para grandeza la de Nurkic, que se convirtió en el único jugador de toda la historia que en un partido consiguió 20 o más puntos, un mínimo de 20 rebotes, 5 asistencias, 5 tapones y 5 recuperaciones. Nadie más desde el 1973, que es cuando se empezó a contabilizar los tapones. Mira, voy a ser un poco crítico. Voy a ser un poco crítico. Una cosa que es también que marca esta temporada es la estadística avanzada. O sea, cada día vemos. Esta estadística no la había hecho nunca nadie. Siempre va. Porque, claro, mira, 7 rebotes con 2 fallos un martes, que está guay, ¿eh? Y con 24% de la estadística. Que está guay, ¿eh? Es un hecho, es un hecho. Cada día hacer historia igual tampoco es. En el deporte en general y en este en concreto abusamos mucho de la estadística, pero a veces sí que te explica, ¿no? Te da un poco de contexto de lo que está sucediendo y casi todas las estadísticas son ofensivas y tienen que ver con puntos y con triples y eso te hace recapacitar también sobre el estilo de básquet que jugamos. Sí, pero, a ver, es que tengo la sensación de que siempre hablamos de las mismas cosas. Siempre de lo que habla todo el mundo. Nosotros también, evidentemente, porque es lo más destacado. Pero seguro que hay temas de los que se habla muy poco. Por ejemplo, Luka Doncic. No, Luka Doncic no, pero seguro que hay temas infravalorados. Yo tengo un tema muy infravalorado y es un tema muy grande. No, no, no. Brook López, el pivot que incorporaron los mil Wookiee Bucks en esta última temporada, en sus primeros ocho años únicamente anotó tres triples. ¿Qué ha pasado? Que en sus últimos dos partidos, un total de 14, 7 y 7 con más de un 50% de acierto. Una auténtica rivalada. Lo hemos comentado alguna vez aquí, que es un jugador que va… Es el jugador ideal para ver cómo ha ido evolucionando el juego. Porque no es solo que metiera tres triples. Es que tiraba… Nada. Es un dato que lo digo de memoria, pero a lo mejor el 0,5% de sus tiros eran triples al principio de su carrera y ahora es un 70% de sus tiros que son triples. Casi todos son triples. Es un jugador ideal para ver cómo evolucionaba. Un jugador muy difícil de defender, que está metiendo muchos triples porque los tira solo, pero ahora ya no. Ahora ya los tira con alguien encima porque, claro, las defensas se ajustan. De hecho, eso es muy bueno para su equipo. No solo porque hay otra fuente de anotación, sino porque se desplaza el ataque… Tienes que salir. El defensor tiene que salir. Para dejarle tirar o salir. Y en ese hueco entras ya en ese triplo. Entras ya en ese triplo. Como Pedro por su casa. Exacto, totalmente. Hay otro jugador del que se habla poco. Para mí, ya no me diréis que Barro para casa, pero Marcus Morris está a un nivel muy alto. Siempre me ha gustado. De hecho, la prensa de Boston, que todos seguimos con especial atención, periodistas de Boston, etcétera, está diciendo que creen que debería ser el único otro jugador de los Celtics que fuera All-Star. Es decir, que los All-Star de Celtics fueran Kyrie Irving y él, y Marcus Morris. Bueno, más regular seguro. Por rendimiento, ¿no? Pero dudo que lo sea. Es el segundo mejor jugador a nivel de anotación. Es el segundo más fiable y ha dicho Brad Stevens que después de Kyrie, esta temporada, el mejor Celtic es Marcus Morris. Claro. Yo lo criticaba al principio como fan de los Celtics porque me molestaba que él hiciera su partido. Él hacía su partido. Va a su bola. Sí, sí. Pero es interesante tener un jugador que va a su bola. Pero justamente que los Celtics, como este año, no están funcionando bien, tener un jugador que sea consistente y que te haga siempre sus puntitos y su jugadita, independientemente de la tendencia… Siempre tiene su jardín y lo va activando. Y otro jugador del que se habla poco, yo creo, es Montreux Harrell, creo que lo he dicho bien, de los Clippers. Yo hablo mucho de él porque lo tengo en la fantasy. Entonces me encanta ese jugador. Pero estarás contento, doble, doble, 20 puntos, 10 rebotes. Estoy encantado con él. Y además es un jugador que podría, no es favorito, pero podría conseguir, lo que nadie ha conseguido desde 1999, cuando lo consiguió Darrell Armstrong, ser el jugador más mejorado y el mejor sexto hombre la misma temporada. Complicado, eh. Digo, no es favorito en ninguna de las dos categorías, pero podría ser. Es un jugador que no ha salido de titular en ningún partido y aún así tiene unos números buenísimos. ¿Has dicho 98, 99? 99, sí. Acabo de caer que el entrenador con el que consiguió Darrell Armstrong era Doug Rivers. ¡Ojo! Y ojo porque el entrenador, si lo consigue Harry, lo conseguirá con Doug Rivers. Tenemos una historia ahí, eh. Ahí estamos. Tenemos una historia ahí. Finalmente poco se habla de Andre Eaton. Nos estamos centrando mucho en Luka Doncic, totalmente normal porque está haciendo historia, pero Andre Eaton va camino de convertirse… ¿Pero hay que hablar bien o mal? Bien. Bueno, mal por la defensa, claro. Cuidado, cuidado. Y luego está un poco verde, está un poco verde. Los Sands también están por ahí, abajo, abajo. Pero Andre Eaton va por el camino de convertirse en el único rookie de toda la historia en promediar en una temporada 16 puntos, 10 rebotes, lanzando con un 60% de acierto. Bueno, porque eso lo machaca, entonces… Bueno… Hácelo tú, ¿sabes? A mí me viene un poco grande. Y el último dato que yo quería dar, que a mí me gusta mucho, es una africada estadística, pero me gusta. Tú miras la lista… Acabamos de decir que la estamos abusando de las estadísticas. Bueno, pero es como un guiño, ¿eh? Entonces, la lista de eficiencia… Sabes que la eficiencia es como la valoración, pero no exactamente. Valora las cosas positivas, negativas… El PER, ¿no? Sí, el PER, exacto. Entonces, miras la lista y están ahí grandes jugadores y en medio está Bojan Marjanovic. Uf… Ahí en medio, porque se pondera por minutos y está ahí. Y me parece fascinante que Bojan Marjanovic, que es un jugador del que se habla poco, que es un auténtico crack fuera de la pista, tenga ese rendimiento tan bueno, ¿no? Porcentaje de tiro muy elevado, porque claro, muy cerca del lado… Y finalmente, una cosa que quiero añadir, no sé si se habla poco o si se tendría que hablar más o menos… Andre Wiggins, un dato que quiero dar, ya que estamos con los datos, se convierte en el séptimo jugador más joven de la historia en anotar los 7000 puntos. Tiene un contrato muy grande, hay gente que lo critica, que no es regular, lo podrían traspasar incluso, pero un debate que también dejo por ahí. Pues yo acabo con una megaestrella de la que en general se ha hablado mucho, pero este año a lo mejor no se está hablando tanto de que Paul George igual está haciendo el mejor año de su carrera. Lo está haciendo, lo está haciendo. Cuidado, ¿eh? Porque estamos hablando de un jugador que con los Pacers casi llega a una final de la NBA, con aquellos Indiana Pacers de Roy Hieber y tal… Pero yo diría que ahora, individualmente, esta es su mejor temporada con todo lo que ha pasado de lesiones, que tiene mucho mérito. Y poco se habla de la defensa de Lonzo Mall. Y por cierto, este domingo es el día de Reyes, ¿eh? O sea, que el sábado por la noche, regalitos… ¿Vosotros qué habéis pedido? ¿Cómo habéis pedido? ¿Qué habéis pedido? Yo no he hecho carta, he enviado un email… No sé si por email vale, ¿eh? No he recibido respuesta. No creo, no creo. ¿Pero qué pedís? ¿Qué pedís a la NBA? ¿Qué pedimos? A los Reyes Magos de la NBA para estas fechas. Mira, yo primero de todo, una cosa, lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿eh? Que los Ángeles Lakers, a través de un traspaso este año, consigan a Anthony Davis. Lo típico. Lo típico. Lebrón, Anthony Davis, puntos. Los dos con el 23, de hecho. Sí, sí. La NBA les dejaría de jugar con el mismo número. Bueno, de hecho, Anthony Davis se puso el 23… Con la misma camiseta. O sea, la misma dentro de los dos. Anthony Davis se puso el 23 por Lebrón. Por lo tanto, yo creo que Davis se lo acabaría cambiando y se lo va a cambiar porque aterrizará ahí. ¿Y quién más? Luego te diría que Dwayne Wade haga un partido vintage, ¿no? Dwayne Wade. Ahí dando 50 puntos. One last dance, ¿no? Su última temporada. Y luego, si me permites decir otro, que Ben Simmons anote un triple. ¡Pam! Ese es el más complicado de todos. Yo creo que es más fácil que Anthony Davis. Vaya, y fue con el 23 que el triple. Bueno, pues yo diría las lesiones. Que no haya más lesiones. Que se recuperen los que están lesionados. Sobre todo en Boston, por favor. Bueno, sí, pero sobre todo las de larga duración. Porzingis, que vuelva Cousins, que Levert, que vuelva… Este tipo de jugadores que… John Wall, jugadores que estamos no pudiendo ver. Al final salimos todos perjudicados, aparte del propio jugador, ¿no? Fools, que vuelvan al máximo rendimiento. Y yo creo que, si una cosa se pudiera cambiar de la NBA, sería, para mí, erradicar las lesiones. Totalmente, totalmente. Que fuera imposible que hubiera lesiones. Después, hablando de los Celtics, yo diría que se encuentren. Que hagan ese click. Decir, ahora… Gordon Hayward… Gordon Hayward… 35 puntitos, ¿eh? Es que no, perdona. Ayer estaba pensando, quiero un buen partido de Gordon Hayward. Pues pam, pam. Yo llego y ya lo tienes. O sea, que ya los reyes han anticipado a mi mentalidad. Y el último, yo diría que hubiera un récord de estos de otra galaxia. ¿Sabes? Porque a mí me encanta… ¿Otro? ¿Más? Sí, sí. Es que me chiflan mucho. Uno de estos de wow, no podía ser, esto es imposible. Yo digo que el de 100 puntos… Con uno me confundo. El de 100 puntos acabará… Que no, el de 100… Yo estoy contigo. Voy a pedir dos cosas. Una, creo que fue uno de los primeros programas que habló de esto. Voy a pedir, y creo que en 2019 me lo pueden traer los reyes muy pronto, que Luka Doncic vaya al All-Star. Pero al de grandes, al de mayores… Podría ser, podría ser. Varias veces. No que vaya al de rookie, sino que vaya entre los suplentes… Tiene mérito. ¿Y como rookie? Jao Ming lo hizo, Blake Griffin, Tim Duncan… Sí, luego Jordan Larriver… O sea, grandes nombres, pero ¿por qué no podría ser Doncic? Y lo otro, que lo acabamos de dejar atrás y no vamos a volver a hablar de ello hasta el año que viene, pero yo le pido al mundo en general que no cambie nunca el día de la NBA, el día de Navidad. Ah, sí, sí. Es el mejor día del año, de verdad. Salió bien este, eh. Tuvimos una serie de partidazos de Kyrie, de Harden… Si eres fan del deporte, tienes el día, el Christmas Day de la NBA, el día siguiente si te gusta el fútbol, el Boxing Day de la Premier, eres el hombre más feliz del planeta. Eso es lo que yo le pido a los reyes. Y bueno, los días de mercado de fichajes, eh. Bueno, va. Atención al menú de este fin de semana, menú televisivo, a las 11 del sábado. Charlotte Hornets, con ahí con Tony Parker, con Billy, con Kemba Walker, contra Denver Nuggets, uno de los mejores equipos de la liga, tal cual. Y el domingo, 9 y media, Los Ángeles Lakers, con la defensa de Lonzo Ball… Y los tiros libres, eh. Y los tiros libres de Lonzo Ball y mucho más, se enfrentan a los Minnesota Timberwolves. 9 y media, Movistar Plus y también aquí en el NBA Café. ¿Cómo lo veis? Los Lakers seguramente sin LeBron… Ojo, la gente puede pensar… Los Lakers sin LeBron no son nada… Los Lakers sin LeBron ganaron a los Warriors los días de Navidad. Es verdad que LeBron se lesionó… Y buen partido, eh. Después del descanso… Con Zubac, ¿no? Con Rashon Rondo. Y Lonzo Ball, podemos hacer mucho que el chondeo de algunas cosas, pero está jugando muy bien. No está jugando mal, eh. Asistencia sin mirar de aquellos espectaculares a Tyson Chandler, encontrándose con sus compañeros, yo creo que puede ser un buen partido de Lakers. Y por la parte de los Charlotte Hornets, antes he hablado del Vintage Dwayne Wade. Hace poco tuvimos el Vintage Tony Parker, que contra los Nets anotó 17 puntos en el último cuarto, eh. Claves los puntos esos. Yo miré al banquillo a ver si estaba Popovich y era la camiseta San Antonio Azul o algo, pero no, era la forma. Esos serán los partidos, pero recordad que podéis votar ya. ¿Habéis votado ya para el All Star? He votado cada día. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Yo aún no. Yo quiero que se acerque el momento para votar mejor. Para hacer el voto decisivo, eh. Exacto, el voto que puede cantar, ¿no? Pero sabéis que podéis votar a través de todas las plataformas, a través de… De Google. A través de Google. No tenéis excusa. Para no votar, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vuestra participación y hasta la semana que viene. ¡Adiós! Primero del 2019. Primero del 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!